Música 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 nos injertó simbólicamente en la muerte de los luchones víctimas y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados. Y damos pues al Señor el agua que vamos a producir y adornar sobre nosotros que avive nuestro bautismo y el perdón que en aquel día se nos otorgó. Por eso como nos dirámos bendice y purifica a tu iglesia en todos bendice y purifica a tu iglesia. Oh Dios que adorre todas las cosas que por el agua y el Espíritu Santo diste forma y figura al hombre y al universo a todos bendice y purifica a tu iglesia. Oh Cristo que en tu costado viento de la cruz hiciste abandonar los sacramentos de salvación todos bendice y purifica a tu iglesia. Oh Espíritu Santo que en el seno bautismal de la iglesia nos hace renacer como nuevos escrituras. Todos bendice y purifica a tu iglesia. Oh Dios en este tiempo de paso y al memorial de la resurrección reúnece a tu iglesia en el Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo bendice a este pueblo y por medio de esta agua. Amén. 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 Jesús Cristo Santo, en la gloria de Dios Padre. El Señor nos delante de los cielos, y en la tierra pásanos por el amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, gracias por tu inmensa gloria. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, gracias por tu inmensa gloria. Señor, te alabamos, Señor, te alabamos, gracias por tu inmensa gloria. Él va a sentir una cumplida acción de gracias, ya que la ascensión de Cristo, tu Hijo, es también nuestra victoria, pues a donde llegó Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros, que somos un cuerpo. Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el diálogo entre Jesús y sus discípulos, antes de regresar al Padre, encontramos la teoría más importante para un cristiano, ser testigos de Jesús hasta los últimos confines del mundo. En la segunda lectura, San Pablo nos invita a mantener la unidad de la comunidad de una forma sencilla, poniendo al servicio de los hermanos, los dones decididos, para conducirlos a una fe madura. Y en el Evangelio, Jesús, antes de regresar al Padre, envía a sus discípulos a continuar su misión. En la lucha del Evangelio, marcaron un documento para la humanidad. La misión de Cristo hoy, la misión de Dios, la misión de Cristo hoy y la responsabilidad de los malutizados. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios en este día en que estamos en la imagen, la ascensión del Señor, con esta imagen del Señor de la misericordia. En el primer libro, querido Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos, se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo. Y durante cuarenta días, se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos en la mesa, les mandó, No se alejen de Jerusalén, acuérdenme aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado, Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Los ahí reunidos, le preguntaban, Señor, ¿ahora sí vas a restantecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó, A ustedes, no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre hará determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llevará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevado a la vista de ellos, hasta que una pobre lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo no alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Danileos, ¿qué hacen aquí parados mirando al cielo? ¿Es el mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo? Volverán, como no han visto, alejarse. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, ¡Aleluya! Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono, ¡Aleluya! Aplaudan, pueblos, todos, aplaudan al Señor de gozos lleno, que el Señor el Altísimo es terrible, y de toda la tierra, y de toda la tierra, ¡Aleluya! Entre voces de júbilo y trompeta, Dios asciende a su trono, ¡Aleluya! 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 Dios es el Rey del Universo, cantemos el mejor de nuestros cantos, reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de julio, Dios asciende a su trono, aleluya. De la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como es también solo uno la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Por eso dice la Escritura, El Señor, subiendo a las alturas, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir, subió? El Señor, que primero bajó a lo profundo de la tierra, y el que bajó es el mismo que subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores, a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los cielos a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lleguemos a ser hombres perfectos que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. ¡Aleluya, aleluya, 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 el Señor resucitó! ¡Aleluya, aleluya, 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 el Señor resucitó! ¡Aleluya, aleluya, 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 el Señor resucitó! ¡Aleluya! 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 ¡El Señor resucitó! El Señor está con ustedes, con el Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio, según San Marco. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la iglesia! El que cree, se bautice y se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si venen un veneno brutal, no les hará daño, y encontrarán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos, y confirmaba su predicación por los milagros que hacían. Amén. 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 Y en cuantos no pudiendo venir a la ciudad de los apóstoles, Pedro y Pablo los enunciaron en los dos milenios que han pasado y en el tercero que estaban viviendo a ellos. Y en el último cumileo ordinario se cruzó en el umbral de los dos mil años del nacimiento de Jesús. En el año dos mil. Luego, a las tres de marzo del dos mil quince, el Papa Francisco nos dice como que un jubileo extraordinario, con la finalidad de manifestar y facilitar el encuentro con el nuestro de la misericordia. Y aquí para nosotros o para ustedes está representada esta imagen de nuestro Señor Jesucristo como el Señor de la misericordia. Anuncio central del Evangelio para todas las personas de todos los tiempos. Y nos dice el Papa, ahora ha llegado el momento de un nuevo jubileo para abrir de pan en pan la puerta santa una vez más y ofrecer la experiencia viva del amor de Dios. Que suscita en el corazón de la esperanza cierta de la salvación de Cristo. Y al mismo tiempo, en este año santo, orientará el camino hacia otro aniversario fundamental para todos los cristianos. Esto es, que en el año dos mil y treinta y tres, celebraremos los dos mil años de la redención realizada por medio de Jesucristo. Nos encontramos entonces, como dice el Papa, así frente a un itinerario marcado por grandes etálogos. En las que la gracia de Dios precede y acompañe al pueblo que camina entusiasta en la fe, dirigente en la caridad y perseverante en la esperanza. Y apoyamos en esta caridad y la tradición, y con la sentencia de que este año jubileo será para toda la iglesia un itinerario fecha de gracia y de esperanza. Nos dice el Papa, discongo que la puerta santa de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, se habla a partir del 24 de diciembre del torrente año 2024. Tanto inicio, sí, al jubileo ordinario. Y el domingo sucesivo, 29 de diciembre de 2024, abriré la puerta al santo de la capital de San Juan de Letrán, que al 9 de noviembre de este año celebrará los mil sepcientos años de su dedicación. Y a continuación, el 1 de enero de 2025, sobre la vida de Santa María Madre de Dios, se abrirá la puerta santa de la Basílica Papal de la Santa María la Mayor. Y por último, el domingo 5 de enero, se abrirá la puerta de la Basílica Papal de San Pablo, extranjero. Estas últimas tres vueltas santa, se cerrarán el domingo 28 de diciembre del mismo año 2025. Por lo tanto, nos dice el Papa, establezco además que el domingo 29 de diciembre del 2024, calles y como catedral de los obispos dios sanos, celebran la Eucaristía como partido asolente del año jubilado. En el caso de la celebración, en una iglesia o catedral, el obispo podrá ser sustituido por un delegado designado expresamente para ello. Que la peregrinación desde una iglesia de Quina, para la colestia, hacia la catedral, sea el signo del camino de esperanza, que iluminado por la palabra de Dios, une a los creyentes. En ella se lean algunos pasajes del presente documento y se anuncia al pueblo la indulgencia jurídica. Que podrá obtenerse, según las tradiciones contenidas, en el libro ritual para la celebración del Día de las Iglesias Particulares. Y durante el año santo, que las Iglesias Particulares finalizarán el 28 de diciembre del 2025, ha de procurarse que el cuerpo de Dios acoja con buena participación, tanto en la luz y en la esperanza de la herencia de Dios, como en la catedral que se desigua en su éxito. El jubilado ordinario se lanzurará entonces por el cierre de la Cuarta Santa de la Basilica Papá, de San Pedro, en el Vaticano, el día 6 de enero de 2026, pues hermanos, este es un anuncio de esperanza que nos da el Papa Francisco para este año jubilado. Hoy, precisamente, allí en el Vaticano, se anunció formalmente este año jubilado. Nuestra Iglesia tiene que ver mucho con esos signos de esperanza que el mundo de hoy espera de esta Iglesia. Y de alguna manera, el Papa nos invita a descubrir algunos signos, pero también, algunos contrasignos, que están en contra del Evangelio. Así es el Papa, que el primer signo de esperanza debe de traducirse en la paz para el Evangelio. El Juan vuelve a encontrarse sumergido en la tragedia de la guerra. Vemos entonces, dentro de nuestro mundo, signos de guerra. Tenemos la guerra entre Rusia y Utrá. Tenemos la guerra entre Israel y Palestina. Tenemos las guerras en África. Y algunos otros conflictos más, que existen en el mundo. Hermanos, debemos de ser nosotros, constructores de paz. No constructores de guerra. Jesús, al momento de despedicción, en su discípulo, dice, vayan por todo el mundo y prediquen en el Evangelio a todo el mundo. Un primer talento, entonces, que tenemos por los muchachos, es ser transmisores de paz. La humanidad es memoriada de los dramas del pasado. Está sometido a una prueba nueva y difícil, cuando vean muchas poblaciones oprimidas por la brutalidad de la violencia. ¿Qué mal es que estos pueblos que no hayan sufrido ya? Ahorita el pueblo de Palestina, ahí en casa, está sufriendo los embates de Israel. Y aunque esas personas no tuvieron la culpa de la brutalidad que hicieron el grupo jamás, el 7 de octubre, han tenido que subir las consecuencias. Y ahorita en este momento, Israel está en esa zona norte de Gaza, encarnando también la guerra con esa gente. Claro, ellos lo desplazan de cielo, con lo que les voy a hablar, verdad. Por eso... Hagamos todos juntos nuestra profesión de fe. Lo vamos a hacer con el credo de los apóstoles. Aquel que decimos nosotros que es el credo más antiguo, pero más chiquito que queda de nuestra fe, cristiano católico. A las palabras de la Sion de Santa María Virgen, inclinaremos nuestra cabeza. Con esta mano derecha libre, vamos a expresar la fe, diciendo todos. Digamos todos. Creo en Dios, Padre, todo poderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia desde mi mamá. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Virgen. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los ciegos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre, todo poderoso. Desde aquí, a la venida, a buscar a la vida, su muerte. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la unión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos a Jesús resucitado. Vive la esperanza de la humanidad eterna. Y por eso todos juntos dirán, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Todos. Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que los pastores enviados por Cristo, también experimenten hoy las maravillas que nos acompañaron, que acompañaron el primer anuncio del Evangelio, y sean padres en la fe, y constructores de verdaderas comunidades, roguemos al Señor, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que las mamás mexicanas sean las primeras evangelizadoras y educadoras en la fe y en amor a Dios, y a nuestro profundo, roguemos al Señor, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que los maestros, todos los trabajadores de la educación, asistidos por el Espíritu del Señor, camino verdad divina, sean conscientes de la gran responsabilidad que tienen en sus manos. roguemos al Señor, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Para que quienes estamos aquí reunidos, aprendamos a amar los bienes de arriba, y a no dejarnos cautivar por las cosas de la tierra. Oremos, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Es que cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, sepamos ser capaces de leer los signos de los tiempos. Y un signo de los tiempos es, esto a lo que el Papa nos está convocando, a este álbum de milagre. Que ese signo de los tiempos traiga noticias positivas para nuestra iglesia, para que seamos constructores de paz, de justicia y de granza, en los medios en los que nosotros nos desarrollamos. Oremos al Señor, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. En cada una de sus comunidades, principalmente aquí, la anfitrón, la Juan del Meco, pero también pedimos por todas las demás comunidades, que pertenecen a la zona, Cristo y el Señor, para que Dios nuestro Señor, les salude y les fortalezca, y en la medida de lo posible, sepan ser constructores de paz, de justicia, de orden, de conciliación, de un mundo mejor, construido a partir de nuestras propias personas. Oremos, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Por todos los tiempos, que han hecho posible esta fiesta, y que ya descanse en la paz, en los tiempos de Dios. Oremos al Señor, Jesús ha ascendido al cielo, escúchanos y aumenta nuestra fe. Dios Padre Todopoderoso, que ha resucitado a Cristo tu Hijo, y lo has hecho Señor del Universo, reconoce su voz, en las oraciones de la Iglesia, y concedemos, lo que confía, que estamos pidiendo, por Cristo, nuestro Señor. Siéntense por favor, ofrezcámoslo a nuestro Dios, Padre y Nido, ofrecemos nuestra vida, y nuestras intenciones, y juntos vamos a cantar. ¡Gracias! 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 Santo eres, te da paz, corazón te da a todos los espíritus, ya que por ti sufriste tu Hijo, Señor nuestro, por la fuerza del Espíritu Santo, la vida se divina en todo y lo creas a tu pueblo desechado para que ofrezca en tu lado el diviso sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Nos juntamos por sol, que de donde no le estén viviendo. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos manda celebrar estos misterios. Aunque Él mismo la noche en que la se ha entregado tomó pan y dándote gracias que le di, lo partió y lo de sus discípulos diciendo, tomen y cómran todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias que le di, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, lo de la eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Háganse, en conmemoración, digan. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos por el Señor, proclamamos por el resurrección, del Señor, del Señor Jesús. Así pues, Padre, el celebrador en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirada resurrección y ascensión al cielo, mientras esperaba su vida cruzada, le ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio viva y santo. Padre, dirigen tu mirada sobre la ofrenda de tu herencia y reconocen ella a mí, por tu ignoración que hiciste de volver a nuestra amistad, para que fortalecimos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y yéndose su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Padre, que Él nos transforme en la ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos. Padre, con María, la Virgen, Madre de Dios, San Francisco, los Apóstoles y los Mártires, San Francisco, el Sist, Patrón de Estadios, San Juan Bautista, San Vascaraluco Romero, Santa Teresa de Peruta, San Juan Juan II, San Juan de Centro, San Juan XXIII, San Carlos de Fukul, y todos los San Luis. por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de la resurrección traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia a tu servidor que el Papa felicice pedimos con salud y los deseos de paz por el mundo a nuestro bispo Margarito con salud a una de mis copadas donde inviten los diálogos y a todo el pueblo redimido por ti atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día glorioso de la ascensión en el que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y del cielo reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos los que seamos dispersos por el mundo le pedimos al Señor por todos nuestros enfermos por todos aquellos que tienen alguna necesidad o alguna dificultad orador por Juan por Amelita por Ascensión por el Padre Jesús Rocha por todos los que necesitan de nuestra oración para que tus señores den la salud de su cuerpo y de su alma a nuestros hermanos y juntos todos aquellos que han hecho esta fiesta pero que ya no están entre nosotros ya descansan en paz ya cuando murieron en tu amistad decíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos la actitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro al mundo todos los días a ti Dios Padre amén y en esa la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar nos atrevemos a cantar que a su sueño de su voluntad toda su voluntad en la tierra como vos no eres quiero como vos no eres quiero danos hoy nuestro dios de cada día y perdona nuestra sorpresa como nosotros también perdonamos a los que nos sorprende como de que estaré en la tentación Padre nuestro Padre nuestro y la luz de todo Libranos de todos los males Señor y consejo de los pasos de mis días para que entran por tu misericordia vivamos siempre desde el pecado que ha llegado de toda mea información que nos esperamos de nuestra venida de nuestro Salvador Jesucristo con los hermanos a la tarde digamos tu Dios es el Rey y no tuve el poder y la gloria como siempre Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles hoy lo tuve acá la paz es de mi paz es de ustedes encuentran nuestros pecados sabes que son un más bien no encuentran la fe la confianza en esta iglesia y conforme en tu palabra concedió la paz y la unidad tú que vives en ellos como los siglos de los siglos la paz la paz del Señor esté por todos ustedes como hijos de Dios hermanos de Cristo dentro del Espíritu Santo y de María nos deseamos naturalmente la paz en la paz en el cielo la paz nos sobramos en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad de nosotros en piedad nos pro invTech de nosotros enelia nos rodea su aportes en tiempo y nos rodea condena los findos que nos rodea y no en la paz en el lugar No vas, no vas, no vas Ulike, pero no ven eso Lo comments y miro Encuentro de la sangre de Cristo, guarden la familia y la tierra a todos. Amén. 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 colaborando así a tu creación somos conscientes de nuestra visión y debilidad nada podemos sentir tu padre bueno que haces brillar en Dios sobre todo y haces creer la lluvia de compasión en cuanto sufren durante la sequía en estos días escucha como dar las oraciones que tu leyes se dirigen con confianza con los muchachos las únicas del profeta Elías que intercedían a favor de su pueblo haz que caiga en el cielo sobre la tierra la lluvia en la visión para que verlazcan los niños y se salgan las noches de la semana y los alegrados que la lluvia sea para los niños el signo de tu gracia y presión así confortables por tu misericordia te bendigo gracias por todo el don de la tierra y del cielo con que tus gritos satisfagan a los sacerdotes porque su Cristo tu Hijo que nos ha revelado en tu amor fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna a todos Amén Oremos Dios todo poderoso y eterno que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos concede que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo ya que nuestra naturaleza humana está contigo por Cristo nuestro Señor Amén El Señor esté por ustedes Amén Amén Él les conceda que así como Cristo resucitado se manifestó muy simplemente a sus discípulos así también se manifieste benigno con ustedes cuando vuelva para juzgar a todos Amén y a quienes confieso que Cristo se ha sentado a la diestra del Padre les conceda la alegría de sentir que si por su promesa permanecen con ustedes hasta el fin del mundo todos Amén y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre todos digamos Amén cada uno de nosotros hermanos tenemos un deber en nuestra iglesia y Jesús lo ha dicho categóricamente vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la cultura que esto que nos dice hoy Jesús no lo olvidemos sabemos que necesitamos evangelizar más a nuestros hermanos buscar el bien de nuestros hermanos que no nos quedemos como decían como decían los apóstoles aquellos galileros galileros que están allí mirando 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 al cielo ese mismo Jesús que nos ha dejado para subir al cielo volverán como no nuestra iglesia que cada uno de nosotros mandaremos el evangelio y hagamos posible que el reino de Dios se siga construyendo en nuestro mundo aun a pesar de tantas dificultades que existen el sistema tiene que ser fermento de amor de luz de compasión de reconciliación de fraternal para que nos enviamos un mundo más humano más profundo más eterno es que lo que decía por todos ustedes y por todos nosotros ha terminado aleluya aleluya y digamos todos juntos demos gracias a Dios aleluya aleluya un aplauso al Señor y al Señor gracias Bueno, aquí culminamos con lo que fue la misa Ahorita ahora sí que al mediodía Los dos siguen con danzas Y posteriormente, pues bueno Sigue la fiesta En las fiestas patronales Y el senador de la misa Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!